Qué guapos chicas, perdón, eh, chicas, chicas, chicas y media, chicas y media, tú eres Madonna, y tú el bailarina Madonna, sí Michola Pincai, a ver, ¿quiénes van a ser ustedes? Nosotros vamos a hacer, A, U, D, I, Cindy Bermuda, bueno, ¿quieres que te enseñe o quieres que te explique? Quiero que me, que me haga, ven pa' acá, Daniel, estás sabrosa, acércate un poquito para hacerte una cosa, un momento que no te cuento, 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 no te cuento. Sigue, no, pare, sigue, sigue, no, pare, sigue, 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 sigue. Pacán, nena, estás sabrosa Acércate un poquito para decirte una cosa Un momento que no te conozco Soy Gerardo, linda, no me trates como un mosco Ven, Michu, Michu, que quiero jugar No te hagas rogar Ven, que te voy a dar Lechecita calientita pa' que duermas Si es que quieres, ven y rímate a mis piernas Eso es lo que Audi trae para ti Contalo poco a poco porque lo vas a sentir Y es justo, los rostos no te quieren dejar El amor es cosa seria, el amor es cosa seria Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Pa' que goce con Sandy, papo Y me tapo del aburrimiento Te vas, te siento Y DJ conmela música Y el pa' arriba, pa' abajo Pa' adentro, pa' adentro Veneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así porque me conmigo Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me tomo una paella Y vamos a la rata Una estrella Se llevan el tercer lugar El segundo lugar es para Karim Barreiro y María José Los ganadores de esta noche son Uno, dos, tres ¡Fernando y David! ¡Fernando y David! Se ganan los puntos, los seis puntos personales María José Felicitaciones María José Igual hiciste un buen trabajo Sí, o sea, la verdad Platicamos bastante Las madrugadas valieron la pena Pero créeme El show estuvo lindo Me encantó, me encantó En serio no me lo esperaba Yo cometo siempre ese error De ser tan pesimista conmigo mismo Y veo todo mejor de lo que yo hago Vine a apoyar aquí a Junior Que es mi reemplazo en el baile Estoy muy muy feliz por Por como lo hicieron La verdad que le hice Y lo bailaron muy bien Creo que merecemos el segundo lugar Porque Majo y Karim estuvieron súper bien y todo Pero sentí que no merecían el segundo lugar Y merecían el segundo ¿Crees que está bien el primer puesto? El primero me encantó Yo era que les hacía barra Me pareció que se forzaron un millón Así que Fernando y David Lo máximo A mí me encantó Que Santipapo estuvo increíble Créeme Todo lo que utilizaron fue increíble O sea, yo me trasladé allá Fue muy chéverísimo A mí me encantó bastante, bastante, bastante Cuando salió eso O sea, no, salió así como el típico Cuando se termina Nos quedamos así No, fue increíble La verdad así se llevó todo el show La verdad que me quito el sombrero Con Santipapo El jurado, en serio Muy bien puesto Mira que primera vez en la historia de combate Jorge Heredia No se llevó ningún puesto ¿Sabes lo que pasa? Que hay épocas y épocas Quizás fue que se confió Y no pensó que nadie iba a hacer algo así A veces toca ganar y a veces toca perder Y esta vez le tocó perder Y creo que va a haber más tiempo para esforzarse Y poderse ganar los puntos En este caso no podemos ni llorar Ni sentirnos resentidos Ni nada de nada de nada Porque todos nos esforzamos Y para mí los puestos estuvieron bien ganados Muy contento, muy contento Siempre, siempre Muy contento, mucho corazón para Ecuador. Siempre nos trae cosas gratas. ¿Qué opinan que Jorge Heredia es un chico que está aquí participando? Él siempre, primera vez en la vida, en la historia de combate, que no queda en ningún puesto. Tal vez es Sandy Papo, ¿qué opinan acerca de él? Una pena, mi querido Jorge, pero el que llegó es Sandy Papo. No acuerdo también con el segundo lugar, que es Karim y María Joté. No te voy a mentir, chica, yo no pude ver casi todo porque estábamos preparando estos shows, así que supongo que sí, realmente no estamos interiorizando antes, estamos metiéndole personaje, metiéndole swing, metiéndole lo que es el calor. Y el tercer lugar también, ¿qué les parece el tercer lugar de practicarlo? O sea que yo voy a llegar a la casa a poner el tape, porque el tape, porque no, no pude ver ninguna presentación. La coreógrafa es la esposa de Fer. ¿Cómo te sientes que tu esposo pudo ganar el reto? No, fue súper bien, repasamos bastante y fue una idea súper chévere entre todos. Y el cocibe sin ojo, pa' que goce con Sandy Papo. ¿Cómo te sientes que tu esposo pudo ganar el reto? ¡Cómo te sientes que tu esposo pudo ganar el reto? ¡Para que goce con Sandy Papo!